Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y bueno, hoy os traigo este vídeo sobre Jupa que sacaron el día 14 de abril o sea, hace una semana Un secreto encerrado hace mucho tiempo Hoy sale a la luz la verdadera forma monstruosa de Jupa Jupa desatado Ahí podéis ver su forma desatada, en esta forma es de tipo psíquico y siniestro Ahí aparece su utilizando Neribola contra Reggie Rock Pulso Umbrío contra Registeel Y parece que Hiperrayo contra Regis ¿Cuál es el secreto de la transformación de Jupa? Próximamente se desearán más detalles Y bueno, con eso se acaba este vídeo Espero que os haya gustado y hasta la próxima